Paciencia Esa es la palabra que mejor define la virtud que deben desarrollar quienes acostumbran viajar desde Palmares hasta San José o viceversa en las denominadas horas pico. Según confirmó el gerente administrativo de Autotransportes Palmares, Esteban Freer, un viaje entre ambas regiones puede tardar hasta tres horas debido a la fuerte congestión vehicular que se vive en la carretera Bernardo Soto y la autopista General Cañas. Más que todo en horas pico, lo que llamamos hora pico en la mañana y en las tardes-noches, el atraso es considerable, no solo nosotros sino todos los empresarios del sector occidente con los que hemos hablado, San Ramón, Aranjo, Grecia, nosotros Punta Arenas, tenemos este mismo problema. Entonces, sí, pedirles a todos los usuarios que nos entiendan, que nosotros tratamos de dar el mejor servicio que nosotros podemos dar, pero ya las condiciones de carretera, mientras el proyecto San José-San Ramón no sea una realidad y no se amplíe esta carretera, pues tendremos que ir unos detrás de otros en todos los carros que estamos viajando por esta vía y que nos tengan paciencia porque sí estamos teniendo atrasos considerables. Freire agregó que el tema es sumamente complejo, puesto que cada día se suman más vehículos a las calles nacionales. Incluso, ya la hora pico mañanera se ha extendido y comienza entre las 5 y 30 de la mañana y las 9 de la mañana. Por la tarde, ese periodo se extiende desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Muchas personas, nosotros recibimos muchos comentarios en el que, ¿por qué no aumentamos más la flota? Bueno, para poder aumentar flota también tiene que ver MOB, tiene que ver CTP, pero ahí no está el detalle. Más unidades en la carretera, más presa, más camiones. Más bien, hacemos peor la situación. Llega un punto donde usted tenga, por más camiones que usted tenga, va a sacar todos los camiones y todos van a estar metidos dentro de la presa en carretera. Entonces, la solución es a corto plazo tener paciencia, ser cortés en carretera, dar campo. Ojalá utilicen el transporte público, no utilizar los vehículos propios. Si usted va a ir solo a San José, que utilice el transporte público para poder paliar un poquito esta situación, mientras no podemos dejar toda la responsabilidad hacia el gobierno. Sabemos que el gobierno tiene mucho que hacer, pero mientras la carretera, como te repito, San José, San Ramón, no sea una realidad, paciencia, utilizar el transporte público y tratar de, más que todo eso, de entender que no es la empresa que nos atrasamos, porque sí, sino por las condiciones de carretera. Esta empresa palmareña cuenta con 25 unidades al servicio de los pobladores, las cuales ahora ofrecen sistema de internet Wi-Fi para ayudar a sobrellevar el largo tiempo de viaje.